Vamos con Nico a ver como amaneció Su papá está bien Hola Nico Como amaneciste chaparro Como amaneció mi chiquitringuis Y como está el Está bonito, bien precioso Tomaste agüita muy bien Muy bien Nico Como te sientes No hay temperatura amigos Está bien fresco Algunas personas me han dicho que le apague el ventilador Porque puede tener calor Pero aquí en mi zona amigos Hace demasiado calor Él necesita el ventilador No podemos dejarlo sin ventilador Porque de por si está caliente Tiene calentura Otros me dijeron Tápalo, abrázalo con algo O así una cobijita o algo No amigos Porque le voy a subir más en la temperatura Lo que necesitamos ahorita es Bajar la temperatura Tenerlo fresco Ahorita está muy bien Fíjense Está muy bien Está muy fresquecito Nico Nico, Nico Y amigos Muchos gracias Leí todos los comentarios Todos, todos los comentarios de él Y muchos me dijeron que Que le diera hígado Hígado de pollo Y que le hiciéramos una transfusión de sangre Y también me dijeron Del protector hepático Son tres temas que quiero tocar Muy importantes El hígado de pollo Ya le pregunté al doctor Por todo Y el hígado de pollo Me dijo el doctor Que no es recomendable Y yo estuve leyendo Por qué Y es que el hígado de pollo Sí contiene muchas propiedades Contiene vitamina A Vitamina B Muchas, muchas propiedades El problema del hígado de pollo Es que tiene en exceso Vitaminas Y por ejemplo Tiene en exceso vitamina A Tiene en exceso vitamina B12 B6, B3 No sé No estoy muy bien así No se me quedó toda la información Lo que sí Lo que sí leí Es que el hígado de pollo Sirve mucho Para los que tienen Las ¿Cómo se dice? Con los que tienen anemia Él tiene poca anemia Y también me dijeron Que Para los Las plaquetas Que también sirve para eso Y sí amigos Sí sirve Pero acuérdense Que le estamos dando Un buen alimento Que se llama Bill Jack Y en el alimento Ya vienen ese tipo De vitaminas y minerales Y le estamos dando El Nutri Plus Que también ahí vienen Vitaminas y minerales Me dijo el doctor Que no le diera El hígado de pollo Porque Se puede saturar De vitaminas Son muchas Me dice Mientras le sigas Dando una buena alimentación Y el Nutri Plus No hay por qué Darle el hígado de pollo Es muy fuerte El hígado de pollo Tengan cuidado Si está bien El hígado de pollo Pero tiene mucho colesterol Tiene mucha vitamina A Tiene mucha vitamina B En exceso Entonces Te tiene que dar Una dosis muy pequeña Decía que 30 gramos De hígado de pollo Que es un tantito Excede tu dosis O sea Una dosis para un humano Excede la dosis De colesterol De vitaminas Y cosas así Así que Hay que tener cuidado Con el hígado de pollo Si funciona Para Porque tiene vitamina A Y todo eso Tiene mucho hierro Pero Me dijo el doctor Que no Y respecto a La transfusión de sangre Me dijo el doctor Que los valores Que arrojan Su estudio Dicen que no es apto Para una transfusión De sangre Ya no le quise Enfatizar más Ni preguntar Por qué al doctor Supongo que Que como está muy herido Muy lastimado Pues no No puede No puede recibir La transfusión La verdad no entendí Por qué no Pero dijo el doctor Que no era conveniente La transfusión de sangre Así que Vamos a hacerle caso Al médico Tenico Muy bien Nico Come Vamos a hacerle caso Al médico amigos Y Respecto al protector hepático También le pregunté Porque varios me dijeron Que se lo debía dar Antes del antibiótico Y de la comida Y ya le pregunté al doctor Me dijo que no pasaba nada Que se lo podía dar Junto con la comida Y Robar su Su nutri plus Y Que no pasaba nada Me dijo el doctor Que se lo podía dar Junto Este Bueno Muchos aquí me dijeron Que se lo tenía que dar Antes Antes del protector hepático Antes del antibiótico Y voy a practicar eso amigos Voy a Como quiera voy a investigar Un poco Que me dijo el doctor Que no pasaba nada Que se lo podía dar junto Como quiera voy a investigar Bien Para Poder hacerlo correctamente Creo que si se lo voy a dar Un poquito antes El protector hepático Esa come Y luego el protector hepático Y luego unos 20 o 30 minutos Después el antibiótico A veces no puedo Porque me tengo que ir a trabajar Entonces le doy todo junto Y tengo que seguir la vida ¿Verdad? No puedo estar aquí todo el día Y algunos Me dijeron Que por qué no lo llevaba A una veterinaria Para que lo estuvieran Vigilando 24-7 Yo les quiero decir A esas personas Que si ustedes creen Que llevándolo a una veterinaria Lo van a estar vigilando 24-7 Pues claro que no Porque no estás pagando Una niñera Que esté viéndolo todo el día Estás pagando una jaula Lo van a estar monitoreando Van a venir a verlo De vez en cuando ¿Verdad? Así como le hago yo No es que en una veterinaria Lo van a tener Monitoreado 24-7 Yo lo tengo monitoreado Vengo 3 o 4 veces Al día a verlo No es necesario Internarlo en una veterinaria Ahí no es cierto Que lo van a estar cuidando 24-7 Amigos O sea Podrían tener una cámara O algo Pero nadie está 24 horas Viendo al perrito O sea Definitivamente Eso no existe ¿Verdad? O sea Si te los cuidan Pero nadie los pay 24 horas En fin Aquí andamos con el Nico Miren Ya se acabó sus croquetas Come muy bien Come súper bien Le voy a dar su Su Ácidos grasos esenciales ¿Por qué? Porque estos le ayudan bastante A la piel Y miren su piel Ha cambiado bastante Si fijan su pancita Ha cambiado bastante Ya tiene pelito Ya no está tan rojo Hoy no está tan rojo Porque no tiene calentura Amigos Y Y bueno Aunque usted no lo crea Ayer que le di el antibiótico Como unas 3 horas después De que le di el antibiótico Andaba ladrando Es la primera vez que ladra ayer Y salí Y yo ¿Qué estás haciendo? Y andaba ladrando Y andaba moviéndose solo No estaba en la esquinita ahí Creo que se siente mejor Después del antibiótico Después de la primera toma Vamos a ver cómo evoluciona En unos 2 o 3 días Vamos a darle este fin de semana Y el lunes vemos Cómo evoluciona Si está bien para el lunes Lo vamos a vacunar Y si sigue igual Pues no Pero miren Está bien Se mueve bien Su pupila está menos dilatada Que antes Y está muy dilatada Por la calentura Y la calentura La causa El hemoparásito ¿Quieres más? ¿Quieres más Nico? Ay que niño tan bonito Ya le voy a cambiar Esa cobija Porque ya se supo Ahí Le voy a poner una camita limpia Ahí tengo No aquí no Pero ahorita me traigo Unas camitas limpias Y nos vemos un ratito Gracias por todo el apoyo Bye